Amigos, el Econces de Colima, cuento con el Vaquero de Colima, que luchas en cenar, una lucha también que terminó el empate, pero también se lanzaron retos. Sí, hombre, lamentablemente terminó el empate, nosotros que ya hemos llegado en el triunfo, pero bueno, sabemos que los rudos así son, ellos, ellos empezaron con artimañas, yo vi cuando el general se quitó su tapa, se quitó su tapa y el otro trapoza de Papillon me quiso cometer una falta, me quiso dar un foul, ahí fue donde se la cambié, hizo enojar al Vaquero y eso no se vale, se la cambié y yo le comité la falta y pues bueno, el refiro lo vio, decretó empate, ni modo, mano. La gente también te respalda, la gente está del lado del Vaquero, del lado de los técnicos, que no quiere recalcar, pero también la lucha que lanzaste contra Papillon Jr., ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí, claro, digo, gracias a Dios, afortunadamente, mi entrenador, mis maestros, me lo dijeron todo el tiempo, tienes un ángel, aprovechalo ese ángel, la gente siempre te va a apoyar, afortunadamente en arena, cuadrilátero que me he presentado, la gente me ha apoyado, ese Papillon tiene muchos años queriendo mi máscara, pero siento y como se lo dije, va a perder, no tiene posibilidad de ganar al Vaquero, luchísticamente, arriba, con artimañas, como quiera, no tiene oportunidad y se lo dije, si la gente quiere verlo como está de feo, lo va a ver, así de fácil, no hay de otro. También un saludo que le quieras enviar a toda la gente de Guarajara, de toda la República que te está viendo. Claro, un saludo a toda la gente de la República, de su amigo, el Vaquero, el Vaquero de Colima, recuerden, la Vaqueromanía, donde se presente, ahí estará. Ya está, amigos de Teleconce, ya lo dijo Vaquero, para las cámaras de Teleconce. ¡Gracias! ¡Gracias!